Ya todo está listo para la elección de alcalde del municipio de San Pedro, Valle del Cauca, a desarrollarse mañana domingo 23 de septiembre. Las mesas de votación estarán habilitadas de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para que los habitantes del municipio de San Pedro se acerquen a ejercer su derecho al voto. El mensaje es que salgan muy temprano a votar, que no se dejen coger de la tarde. Lo primero que tienen que hacer es identificar si está habilitado para votar, en dónde o en qué mesa le corresponde votar, llevar su cédula de ciudadanía, presentan su cédula ante el jurado de votación, estos miran si están en el censo electoral, recibe sus tarjetones, se va al sitio, al cubículo, esa persona luego va, introduce ese voto en las urnas, recibe su cédula y ya simplemente ha hecho o ha votado por el candidato predilecto. Todos los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación ingresando a la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co, en el banner consulte aquí su lugar de votación. Para esta elección de alcalde de San Pedro están habilitados para votar 7.053 hombres y 6.946 mujeres, para un total de 13.999 sufragantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!